Deportes en 30 Interesante a pesar de ser las primeras jornadas Vamos a comenzar con la Liga Premier Liga de Inglaterra Y es que tuvimos una gran noticia este fin de semana Amigos, porque Raúl Jiménez Regresó como titular Con el Wolverhampton Así es, después de 258 días De inactividad Tras sufrir esa terrible lesión de cráneo El Lobo Mexicano estuvo de regreso A las canchas el pasado sábado Y pues bueno, desafortunadamente El equipo del Mexicano cayó 1-0 Ante el Leicester City Pero lo importante aquí es que De a poco se va recuperando Raúl Jiménez Y cada vez tiene más actividad Con su equipo En otro resultado el Manchester City goleó 5 goles a 1 a Leeds Un gran partido, una gran actuación De el Manchester United Por otra parte el Chelsea también salió con la victoria 3 goles a 0 ante el Crystal Palace Y en un resultado sorpresivo El Brentford le ganó 2-0 Al Arsenal ¿Por qué digo que es sorpresivo? Porque pues este partido Este equipo del Brentford Viene de ascender a la liga A la liga premier Y entonces pues comenzó con el pie derecho Ahora vamos a pasar a la Bundesliga En donde también tuvimos actividad Y pues el Bayern Munich Ya comenzó la misma Empatando 1-1 Contra el Möncheng Blackback Con un gol de Robert Lewandowski El polaco ya se hizo presente Desde un inicio Y con este gol Pues le dio el empate Al Bayern Munich En otro resultado El Borussia Dortmund De Haaland Hizo una gran actuación 5 goles a 2 Ante el Brentford Precisamente Haaland pues hizo una gran actuación Con un doblete Con goles importantes Para su equipo Y pues ahí está Dando resultados Ahora vamos a pasar A la liga Liga española Esta liga Que pues es Ahora sin Messi Liga post Messi Porque como todos sabemos Ya fue parte Ya fue dado al PSG Y pues ya vamos a tener Los resultados De esta primera jornada Vamos a comenzar Con la victoria Del Real Madrid 4 goles a 1 Ante el Alavés Con una gran actuación De Benzema Y de sus compañeros En general El equipo blanco Se pone a la cabeza De la competencia Tras esta primera jornada En otro resultado Precisamente El Barcelona Ganó su primer partido 4 goles a 2 Ante la Real Sociedad Con una gran actuación También del equipo Colchón Del equipo del Barcelona Perdón Con un gol de Piqué Piqué que habló mucho En este fin de semana Se habló mucho de él Porque salió en la noticia De que redujo su salario Más allá de la mitad Para que sus compañeros Que llegaron como refuerzos Pudieran ser inscritos En la liga En otro resultado También el Atlético de Madrid Ganó su primer partido 2 goles a 1 Ante el Celta de Vigo Ahora toca el turno De la liga MX La liga de nuestro país En donde ya se puso en marcha La jornada número 4 Con una buena actuación De los equipos Una buena cantidad de goles Y pues vamos a analizar Los resultados El primer partido Que tuvimos de esta jornada Fue el Atlético de San Luis Contra Necaxa En donde Necaxa Se llevó el partido 2 goles a 0 Para el día viernes Tuvimos el Puebla Contra Tigres En donde pues este partido Terminó empatado a 1 Con una actuación Pues regular De los dos equipos Un poquito más tarde Ese día También tuvimos el Juárez Contra Tijuana En donde también Terminaron empatados 1 a 1 El equipo de Tuca Ferretti No termina por despertar Y pues ya se empiezan A sentir los nervios En la banca Porque pues tiene que hacer Algo ya el Tuca Con toda la experiencia Que trae Y para el día sábado Empezamos la actividad Con el Pumas Contra Carietaro En un partido Totalmente aburrido Los dos equipos Los dos equipos No se hicieron daño Se fueron Con este partido 0 a 0 Con poca actividad Y pues pocas emociones La verdad Un poquito más tarde Tuvimos ya El León contra Mazatlán En donde León Le ganó 3 goles a 0 Al equipo mazatleco Que parecía que venía bien Venía pues motivado Tras conseguir victorias En las jornadas anteriores Pero pues no pudo Con la fiera Y pues ahí se terminó Imponiendo el equipo De León Un poquito más tarde También tuvimos al campeón Al actual campeón Cruz Azul Contra los Diablos Rojos Del Toluca Toluca que venía siendo El líder Venía siendo el equipo Fuerte del torneo Pero cayó 4 goles a 0 En este partido Y de a poco Parece que El equipo de Cruz Azul Va despertando Y va tomando El lugar Y la responsabilidad Que implica ser El campeón actual Y ya para cerrar La jornada sabatina Tuvimos el Monterrey Contra Pachuca En donde Monterrey Le ganó 3 goles a 1 Aquí con una buena actuación De Funes Mori Funes Mori que venía De jugar la Copa Oro Con la selección mexicana Parece que Sigue con esta buena racha Y esta buena actuación Y pues lo terminó Demostrando En el partido De Monterrey Contra Pachuca Con un gol importante Para su equipo Para el día domingo Tuvimos la actividad De Atlas Contra América En donde América Terminó llevándose La victoria Por la mínima diferencia De un gol Pues a fin de cuentas Resultó ganador El equipo de América No termina por convencer El fútbol Que despliega Solari Pero pues ahí están Los resultados Que opinan Acerca de este De este equipo Del equipo de América Déjenlo en los comentarios Y ya para cerrar La jornada Tuvimos el Santos Contra Guadalajara Con un partido 0 a 0 Un partido Pues regular Porque Chivas Pudo ponerse Al nivel De Santos Tampoco Pues es como Que Santos Haya brillado En el terreno De juego Pero por lo menos Logro que no le hicieran gol Y pues sacó Un punto importante Que le va a servir Para seguir Escalando Posiciones Y tener una mejor Posición En la clasificación Para ir pensando En liguilla Pero ya tendrían Que ir pensando También en sacar Triunfos importantes Y ojo amigos Porque en esta semana Hay jornada doble La actividad inicia El día martes A las 17 horas Con el partido De Toluca Contra Mazatlán Y de ahí en fuera Vamos a tener Partidos también importantes Como el Necaxa Contra Pumas Otro partido Que destaca En esta jornada Es el Cruz Azul Contra Monterrey Y pues también Vienen partidos Importantes Como el Chivas Contra León Ese se va a llevar A cabo el miércoles A las 9 de la noche Para que lo tengan Ahí presente Aquí les está apareciendo La información Que les estoy comentando Para que tengan presente El horario De los partidos Y sigan toda La actividad De la Liga Mexicana Y bueno Ya para ir cerrando Un poco este episodio Vamos a analizar El resultado Del PSG Y es que Pues este fin de semana También tuvo actividad Con el Racing Transburgo En donde Aquí el equipo De PSG Equipo de Messi Equipo de Mbappé Y Neymar Ganaron 4 goles A 2 Y dicho sea de paso También ya presentaron A sus refuerzos Como Sergio Ramos Donnarumma Leo Messi Entre otros Otras figuras Ya están presentados Los refuerzos Ahora solo es cuestión De que Pochettino Los ponga en la alineación Para que puedan ver Actividad En el terreno De juego Y ya para cerrar Este video Vamos a cerrar Con una gran noticia Una gran noticia En el Tiro con arco Juvenil Porque después De que Pues la actuación De Tokio 2020 No fuera tan buena A pesar de que Se ganó Una medalla De bronce En esta disciplina Este fin de semana Se llevó a cabo Un torneo Internacional De Tiro con arco En la India En donde Pues tuvo Grandes actuaciones Aquí Destaca la actuación De Selena Rodríguez En donde ganó La medalla de oro En arco Compuesta En la categoría Sub 18 139 A 136 Para reclamar Su primera victoria En su primera competencia Internacional Senlene Solo tiene 17 años Y tras su primera victoria Señaló Que se siente Muy emocionada Se está preparando Para los próximos Juegos Olímpicos Que habrán de desarrollarse En París En 2024 Ahí está el talento De ahí poco a poco Va despertando Y pues hay que poner Atención en esta atleta Porque seguramente La veremos En los próximos Juegos Olímpicos Y así es como Llegamos al final De este video Muchas gracias Por acompañarme Por su atención Regálenme un like Suscríbanse al canal Compartan el video Y comenten Que les pareció Este resumen de fin de semana Que les pareció La actividad De las ligas Y pues nada Nos ayuden mucho De verdad Regalándonos un like Suscribíndose al canal Para que podamos Ir generando contenido Para todos ustedes Y sigamos creciendo Como comunidad De deportes en 30 Los saludo Con mucho afecto Y cariño Alex mexicano Y nos estamos saludando En el próximo video Bye Bye